La condecoración orden caciquetone es la máxima distinción que entrega el Consejo de Urrao en homenaje a aquellas personas y entidades que con su trabajo han honrado al municipio, aportando con sus hechos importantes y altruistas al desarrollo. Mediante acuerdo municipal 026 de noviembre de 2019, el Consejo Municipal de Urrao Antioquia, después de un amplio debate del proyecto presentado por el exconsejal Fernando Castillo, aprueba el acuerdo por medio del cual se crea la condecoración caciquetone-consejo de Urrao y se editan otras disposiciones. Es por medio de este acto de conmemoración que agradecemos nosotros los que estamos hoy acá sentados poder compartir, disfrutar y hacer honor a la palabra de ser urraeños. ¿Qué tenemos, qué tienen en cuenta estas nueve personas que hoy se condecoran, qué tienen en común? Hoy estamos representando a toda una comunidad urraeña. A cada uno de los nueve, felicitaciones y darles unos agradecimientos muy grandes por luchar, por dar ejemplo a toda esta comunidad, por dejar en la historia, porque ya esto quedó en la historia, cada uno de sus nombres plasmados, con cada uno de sus actividades. Cada uno de ustedes en sus diferentes campos están aportando a la creación, a la recuperación y al amor para hacer las cosas. Nos están siendo un ejemplo para cada uno de los urraeños, cada uno de nosotros. Aprovecho la oportunidad de estar acá en este hermoso recinto, por agradecer la invitación que le hicieron al Ejército Nacional, El señor Humberto Elías Vélez Escobar. El compromiso y aporte invaluable del maestro Humberto Elías por el arte, la cultura y la educación son realmente significativos. Y como él, muchos más ciudadanos se suman con aportes en otros campos como el social, productivo, político, ambiental y administrativo. Por tanto, ellos también merecen un reconocimiento. En esta ocasión para Jaime Eduardo Urrego Londoño, Manuela Villa Morales, Joaquín Eladio Ospina, José Idolfo Espitia Casas, Sandra Durango, Pedro Luis Lemus Borja, Daniel Andrés Aguirre Montoya y Matilde Montañez, viuda de Navarro. Muchas gracias a todos los que le hicieron en este homenaje y espero no sea el fin de mi trabajo. Esto lo lleva a uno de ley y esto lo que hace es que nos recargue el alma para seguir trabajando, para seguir construyendo, para seguir creando, para que en algún momento yo siga manteniendo ese jurado que quede. Gracias, gracias. Gracias por el reconocimiento y eso nos llena como ánimo, no sé, como esfuerzo para seguir luchando desde la independencia. El reconocimiento oportuno para estos ciudadanos que día a día trabajan para transformar con acciones reales y vivenciales el desarrollo de Urrao.